Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fix gracias. Capítulo 20 Hola, chicos. Sé que algunos lectores de esto son muy pro-Veacon y no les gusta ver la trama desviarse de allí, incluso si es algo necesario, y créanme, las transiciones por las que hemos pasado fueron necesarias. De todos modos, esas personas deberían estar contentas de saber que Veacon volverá el próximo capítulo, sin falta. Vamos a ir directamente a ello también, desde la palabra uno esencialmente. Pero han sucedido muchas cosas en los últimos capítulos, especialmente desde el punto de vista de la personalidad de Haune. Muchas cosas se han realizado, tanto por él como por sus amigos. También es Black Friday, así que Ark, gente dramática que comienza disturbios en los supermercados. El año pasado me olvidé y fui por un paquete de arroz, empapando arroz, y casi me atacan al rugby. Beta. Tonto de la universidad. Parte de portada. Un tomo atrapado en casa. Capítulo 20, El costo de la amistad. Feliz cumpleaños. Jan se unió a las otras voces cuando la niña entró en la sala de eventos del hotel. Serpentinas y globos volaron por el aire, cubriendo su cabello rubio mientras la precoz niña miraba con asombro. A su lado, los compañeros de equipo de Ruby se hicieron a un lado, después de que se les pidiera que la distrajeran mientras lo preparaban todo. Nora aplaudía en voz alta, animando a la niña más pequeña a la que aparentemente se había encariñado mucho. A cumpleaños, Jan los amaba, especialmente cuando eran asuntos familiares como este. La niña chilló de deleite, corriendo para ser abrazada por sus hermanas y sonrojándose mientras su madre se inclinaba para besar su frente. La escena fue casi suficiente para hacerla oler un poco, pero en cambio Jan se conformó con una sonrisa acuosa. La escena era una reminiscencia de su propia familia, cuando Summer todavía estaba viva. Por lo que podía recordar, a su madre también le habían encantado las fiestas sorpresa, transformando la casa en una especie de colorido país de las maravillas que tardó días en limpiarse. Las cosas habían cambiado cuando pasaba el verano, pero cada año su padre revivía esa tradición, señalando que Summer nunca se había perdido uno de sus cumpleaños e incluso ahora los vigilaría. Él bromeaba diciendo que ella nunca lo perdonaría si no arreglaba la casa para que coincidiera. Jan se rió, pensando en cómo Suey trataría de ayudar, inevitablemente enredándose en Oropel y volando por la casa en pánico. Eso me recuerda, necesito preguntarle a papá sobre Jaune. Ella tendría que hablar con él mañana, haciendo una visita rápida a casa antes de que Beacon comenzara. Si su teoría sobre Jaune fuera cierta, y dado todo lo que sabían que parecía ser, entonces su padre sabría más. Él mismo había sufrido depresión, dos veces si ella recordaba, pero había logrado salir de cada uno a tiempo. Tendría algunos consejos para ellos, tal vez algunas respuestas también. Un vistazo rápido mostró que los otros miembros de sus equipos estaban bien, o al menos sobreviviendo. Waze estaba parada junto a una pared, con un vaso en la mano mientras miraba la pantalla con una sonrisa casi amable. Era un marcado contraste con Black, que parecía que quería estar en otro lugar, y se había encerrado en la única fuente de oscuridad en la habitación. El sombrero rosa de fiesta que llevaba parecía, ridículamente fuera de lugar en su rostro resplandeciente. Yang se aseguró de tomar una foto rápida de eso, solo por el valor de burla. Jaune se acercó a su hermana pequeña, entregándole su regalo. Era algo que Waze y ella le habían ayudado a encontrar, un collar plateado que era simple en diseño, pero también elegante. Waze incluso lo había financiado un poco, diciendo que su hermana merecía algo que duraría y que podría usar durante años y años. Yang no extrañaba los grandes ojos de la niña mientras lo miraba, ni el destello de asombro y alegría en su rostro. Tampoco se perdió como eso cambió rápidamente a algo menos saludable, cuando cerró la caja y se dio la vuelta, ignorando a su hermano por completo. Shesh, suspiró Yang, poniendo los ojos en blanco ante la expresión en el rostro de su líder. Jaune no parecía herida per se, sino terriblemente confundida. Cuando llegué a Beacon, esperaba que fuera Ruby, tendría que preocuparme por ser un desastre social. La ironía allí era espesa, especialmente porque Ruby se reía con Pirra, los dos escuchando una historia que el padre de Jaune les estaba contando. Aparentemente era mejor en la narración de historias que Port. Eso no salió tan bien como estaba planeado, dijo Weiss mientras se acercaba para pararse a su lado. A ella le gustó el regalo, dijo Yang, lo vi mucho. Nunca se trató del regalo. Si lo fuera, entonces no habría sido tan difícil con Jaune durante la semana. Por lo que recuerdo, se van mañana. Si no resuelve esto ahora, se arrepentirá. Yang quería preguntar si Weiss estaba hablando por experiencia allí, pero se contuvo. Los arrepentimientos eran un gravamen de una docena y nadie necesitaba su propio arrastre así. ¿Es eso un indicio de preocupación que detecto en tu voz? Yang bromeó en su lugar. Los ojos de Weiss se entrecerraron en rendijas heladas. ¿Está mamá preocupada por su querido esposo? Repetir una broma una y otra vez no la hace graciosa, espetó Weiss. Eso fue suficiente para hacer reír a Yang. No se dio cuenta Weiss de que eran las reacciones agudas que amaba. Además, mi preocupación por Jaune es de naturaleza profesional. No quiero que se distraiga o se preocupe cuando regresemos a Viacón. Claro, seguro, Yang agitó una mano, riendo cuando Weiss la fulminó con la mirada. Te creo, prometió, te creo. Shesh Weiss Graham, la señora protesta demasiado, no. Yang suspiró. Yo también estoy preocupado. Con cómo está, no creo que dejar cosas así sea una buena idea. Weiss tarareó de acuerdo. ¿Deberíamos involucrar a Black? Weiss negó con la cabeza. Creo que Black está brindando un servicio valioso en este momento. Yang miró para ver a qué se refería la heredera, haciendo una hueca de culpa cuando vio a Black, luciendo más que un poco incómodo, siendo abordado por la prometida de Jaune. La misma prometida que parecía estar muy bien con Jaune durmiendo con otras mujeres. La rubia parecía decidida a que Black lo probara, lo que francamente no era una lata de gusanos que Yang quería abrir. Su sacrificio será recordado, Yang hizo un torpe saludo de Atlas. Volviendo al problema principal, Jaune no va a resolver esto por su cuenta. Es demasiado pasivo. Pensé que ibas a decir perezoso. No con su familia, Weiss negó con la cabeza, parece más que motivado cuando se trata de ellos. Quiero decir que está demasiado ansioso por complacerlos, creo que ni una sola vez lo he visto ni oído hablar de él rechazando ninguna sugerencia que hagan. Él los adora. Suena como el hermano perfecto. Yang sonrió, imaginando cómo habría sido eso. Ah, hombre, ella se habría aprovechado totalmente de un hermano mayor con un complejo de hermana. Cepillarse el pelo, ir de compras, usar su regazo para conciliar el sueño, masajes en la cabeza, la lista era interminable. Tener a Ruby como hermana pequeña fue una maravilla, pero sería genial tener a alguien en quien pudiera confiar así también. ¿Y si fuera tu hermano pequeño? Yang hizo una mueca. La pereza, el hecho de que fue intimidado, la forma en que dormía. No aplaces mis sueños aquí, Weiss, suspiró Yang, concediendo la victoria a la divertida heredera. El punto que estaba tratando de hacer es que, si bien Haune adora a sus hermanas es agradable, no le permite enfrentarlas o desafiarlas. Está tan ansioso por complacer que no presionará el tema con su hermano menor. Y así nunca se arreglará, suspiró Yang, captando la línea de pensamiento de Weiss. Tenía sentido. Era el hermano perfecto hasta donde ella podía ver, pero de vez en cuando necesitabas a alguien que te dijera que estabas equivocado. Él necesita hacerle frente, dijo Yang, y ella necesita dejar de ser tan terca. Y ahí es donde termina mi inspiración, admitió Weiss. Identificar el problema es simple. Debo admitir, sin embargo, no tengo mucha experiencia en rebelión adolescente, hizo una mueca la chica de cabello blanco, o más bien, ¿cómo resolverlo? Yang forzó su curiosidad hacia abajo. Ahí es donde entro yo, dijo en su lugar, aplaudiendo a la niña más pequeña en el hombro. Hazme un favor y distrae a Haune, ¿de acuerdo? Eso debería estar más en tu callejón. Espero que no sea otra insinuación, dijo Weiss y se alejó, acercándose al joven. Haune, Yang le escuchó estallar, necesito hablar contigo sobre Viacón. Este va a ser un nuevo término y tenemos que empezar con una base más sólida que la anterior. Propongo que empecemos a entrenar. Crema Weiss clásica, Yang se rió entre dientes, empujándose de la mesa contra la que había estado apoyada y abriéndose paso entre la multitud. Nora y Ren estaban distraídos. Este último parecía horrorizado cuando Nora mostró algo a algunas de las hermanas de Haune en su pergamino, las chicas arrullando y riendo salvajemente. Pirra y Ruby deben haber llegado a un punto tenso en su historia, porque sus ojos estaban muy abiertos, las bocas abiertas mientras las manos de Nicholazark se movían dramáticamente. Su esposa se sentó cerca, escuchando contenta mientras su esposo entretenía a las dos niñas. Probablemente tenía práctica en eso. Mientras tanto, Black continuó su digno servicio, distrayendo a Coral mientras trataba de llamar la atención de Yang en busca de ayuda. Yang le dio un rápido pulgar hacia arriba y una sonrisa, ignorando la señal de ojos salvajes que la niña envió de regreso. Habla que, que socio. Que héroe. La hermana pequeña de Haune estaba inspeccionando subrepticiamente su regalo cuando Yang se acercó. La niña de catorce años, o más bien quince, levantó la tapa para mirarla cuando pensó que nadie estaba mirando. Se ve muy bien. ¿No te lo vas a probar? La niña cerró el estuche de golpe, mirando a Yang mientras lo escondía detrás de su espalda. No. Yang sonrió. ¿Tal vez estás esperando que tu hermano mayor te ayude a ponértelo? Los ojos de Amber brillaron, mostrando los dientes por un segundo mientras gruñía en silencio. Sin embargo, Yang no fue disuadido. Cuando luchabas contra Grimm de forma regular, las miradas de otras personas perdían su efecto. Además, ella iba a empujar donde Haune no lo haría. No tienes mucho tiempo, ya sabes. Volverás a casa mañana y Haune necesita llegar a Vacon el mismo día. Tenemos que volver el sábado por la noche en preparación para las clases en M. Lo sé. Pequeño, tenso y tranquilo, fue un progreso. Pasarán al menos un par de meses antes de que puedas volver a verlo, continuó Yang, sin mencionar que ser cazador es un trabajo peligroso. Deberías aprovechar la oportunidad para hablar con él, Bef. Cállate. Yang hizo una pausa mientras la niña siseaba las palabras. Solo, cállate. Bueno, no quiero ser una perra, se encogió de hombros, es solo que la vida no siempre es justa o fácil. Si sigues posponiendo las cosas, pueden suceder cosas malas. Haune casi muere en los muelles, ya sabes. Podría haber sido peor. Se lastimó por tu culpa. La niña estalló, y por un momento el corazón de Yang se congeló, porque usted es cazadores y él tiene que ser uno. Sé muy bien cuáles son los riesgos, mi padre también es cazador y se asegura de que lo sepamos. Correcto, ella se refiere a nosotros como equipo, por un momento pensé que ella sabía sobre el club. No me hables como si entendieras por lo que estoy pasando. Amber continuó, lo que estamos pasando o incluso lo que Haune está pasando. Es mi hermano mayor y lo conozco mejor que tú. No entiendes nada. Tienes razón. La niña parpadeó, la ira se drenó de ella mientras Yang suspiraba. Ella quería discutir ese punto, decir que sabía lo que era perder a alguien, pero eso no era lo mismo. Samer conocía los riesgos y había tomado la decisión, Haune, por mucho que no se atreviera a admitirlo, solo se había convertido en cazador porque se había visto obligado a hacerlo, debido a su estupidez. Tienes razón cuando dices que no entiendo, dijo Yang, nadie más lo hará, ya que es tu vida y tus sentimientos. No voy a pretender saber sobre tu vida, de la misma manera que tú no lo sabes sobre la mía. Pero lo que sí sé es lo que es de repente, no tener más oportunidades de decirle a la gente cómo te sientes. Sé lo que se siente dar algo por sentado y de repente descubrir que ya no está allí, que nunca estará allí. Sé lo que es pasar tu vida preguntándote si deberías haber dicho hecho o algo diferente. Yang suspiró, empujando su cabello rubio hacia atrás. Apesta, dijo claramente. No cometas los mismos errores que yo. No es, Amber vaciló, no es tan fácil. Tal vez no lo sea, Yang se encogió de hombros. Tal vez tú estás en lo correcto y él está equivocado. Confía en mí, he pasado unos meses con tu hermano, se equivoca mucho. La niña se rió ligeramente ante eso. Pero incluso si ha hecho algo malo y se ha equivocado, ambos sabemos que es el tipo de idiota que no sabe cómo arreglar eso. Vas a tener que ser la persona más grande, incluso si no deberías tener que serlo. Ganar es agradable, también lo es tener la moral alta, pero es un lugar solitario. Yang extendió la mano para tocar el hombro de la niña, sonriendo cuando ella no se apartó. No sé tú, Amber, pero prefiero estar allí con todos los otros perdedores, riendo y divirtiéndome con mi vida. Piensa un poco en eso, ¿eh? Mientras tanto, podía pensar por qué estaba aquí ofreciendo consejos a la hermana de 15 años de su compañera de equipo y no a la suya. No había sido Bea con su oportunidad de alejarse de todo eso. Él me debe una noche de copas para esto. Tal vez incluso podamos terminarlo sin ser arrestados, estrellar un buleazo o quemar cualquier edificio. Eh, ahora que lo pienso, su equipo realmente estaba en mal estado. Barra, barra. ¿Hay alguna razón por la que estés tratando de distraerme? Las palabras cortaron la diatriba de Weiss, un error que habría resultado fatal en cualquier otra situación. Sin embargo, su pareja había elegido bien su momento, interrumpiendo un plan de entrenamiento que realmente no le importaba implementar. Además, tenía razón en su acusación. Repetiste ese primer plan de entrenamiento por tercera vez, señaló, eso es diferente a ti. Lo hice, Weiss parpadeó, espera, ¿realmente escuchaste? No se suponía que debía hacerlo. Se suponía que debías hacerlo, pero en realidad no esperaba que lo hicieras. Weiss admitió libremente. Ahora estoy debatiendo sobre si has sido asesinado y reemplazado por alguna forma muy inteligente de vida de los Grimm. ¿Y cuál es tu conclusión? Aún sonrió desequilibradamente. Ella tuvo un gran placer en derribarlo. Que no estoy convencido de que necesariamente sería algo malo. Y la Dante, dijo, pero eso no responde a mi pregunta. Primero una charla de entrenamiento sin sentido y ahora estás contando chistes. ¿Y qué derecho tenía a sonar tan asombrado por eso? Podía contar chistes si quería. No podemos andarnos por las ramas para variar. No puedo creer que usted, de todas las personas, le esté diciendo eso a alguien. Prácticamente defines el término en este punto. Sin embargo, no tenía sentido retrasar. Pero bien, te estoy distrayendo. Yang actualmente está hablando con tu hermana pequeña por ti. Ella no tiene que hacerlo, suspiró Haune, solo para detenerse mientras Wei sostenía una palma. Ah, 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 ella lo detuvo. Alguien tiene que hacer algo, ya que está claro que no lo harás. Si Yang desea mostrar su aprecio por ti ayudando, entonces deberías estar agradecido por ello. El hecho de que estés ayudando técnicamente me dice que tú también me aprecias. Waze no respondió con palabras, sino que accidentalmente golpeó su brazo con el suyo, lo que le hizo derramar un poco de limonada sobre sí mismo. Está bien, punto tomado. Es bueno ver que puede ser entrenado. Sin embargo, ¿por qué no le has dicho algo a tu hermana? Haune pareció desinflarse un poco en eso, el buen humor anterior entre ellos se evaporó. Es complicado, suspiró. Amber es, ella es, honestamente, me sorprende que hayas sido tan indulgente con ella. Hubiera esperado que irrumpiera si tuvieras palabras. Waze levantó una ceja ante su obvia desviación, pero sabía que era mejor no preguntar. En el tiempo que se había visto obligada a pasar con él, había llegado a saber que podía ser un deflector magistral si sentía la necesidad. Si un hombre que golpeaba la entrepierna de su oponente, cuando era empujado a una esquina no quería hablar de algo, entonces no seguiste preguntando. Tal vez simplemente vi un poco de mí mismo en ella, dijo Waze sin compromiso. ¿Me estás diciendo que alguna vez fuiste como Amber? Se sonrojó, mirando hacia otro lado por un momento avergonzada antes de recordar que no era ni aquí ni allá. Una vez fui joven, se defendió. Cuando había sido mimada y buscaba atención, a menudo se moría de hambre debido a su padre y al trabajo que tenía que hacer. Waze suspiró, sin mirarlo a los ojos mientras continuaba. Durante mucho tiempo fuimos mi hermana y yo, con ella siendo amiga, confidente y hermana, todo en uno. Sé lo que es ver a tu hermano mayor ir a una misión peligrosa y preguntarse si alguna vez volverá. Aún él la observó, por una vez no con su típica mirada apática, sino con otra cosa. La hizo sentir incómoda. No sé por qué eso es tan importante, continuó. Los niños se preocupan todo el tiempo y yo no era diferente. La preocupación de tu hermana solo habla de cuánto se preocupa por ti. ¿Por qué criticaría tal cosa? Lo siento, lo siento, se rió, agitando las manos en señal de rendición. La vista la hizo detenerse, para asimilarla por un momento. Era extraño imaginar que tanto había cambiado en tan poco tiempo. No hace tres semanas habría dicho que su relación era fría en el mejor de los casos. Se había negado a escucharla, a entrenar o incluso a interactuar como líder de equipo. Sin embargo, ahora aquí estaban, tratando de ayudarlo con su familia porque de alguna manera inusual habían venido, se atreve a decirlo, a cuidarlo. Y donde ella hubiera dicho antes, que los consideraba una molestia en el mejor de los casos, no podía afirmar con confianza que él sentía lo mismo, a su manera inusual y retorcida. —¡Idiota! —suspiró Waze, sin saber a quién se refería. —Vas a ser absolutamente inútil en Beacon a menos que esto con tu hermana se resuelva. —Como tu socio, te estoy ordenando que hagas algo al respecto. —Pero yo soy el líder. —Inmaterial, se cortó una mano en el pecho, discúlpate con tu hermana, admite que estabas equivocado, lo que sea que hayas hecho, y pon fin a esto. —¿Y cómo se supone que debo hacer eso? —Preguntó, ni siquiera estoy seguro de qué es lo que he hecho en primer lugar, o más bien he tratado de disculparme por lo que creo que es. —Entonces, claramente, dijo Waze lentamente, no te disculpaste por lo correcto. —Realmente, ¿tengo que explicarte todo? Ruby se veía cada vez más como si hubiera sido la mejor opción de socios. Al menos parecía tener la cabeza atornillada correctamente. —Una mujer, no, cualquiera, no va a aceptar una disculpa si la estás dando por algo incorrecto. —Tienes que disculparte por lo que realmente les molesta. —Pero no sé qué es eso. —Entonces pregúntales, dijo Waze, con los ojos mirando hacia el techo en busca de inspiración divina. —¿Qué tan difícil quieres hacer esto? —Nadie te está diciendo que tengas la respuesta a cada una de las pequeñas preguntas de la vida. —Si no estás seguro de qué es lo que has hecho para ofender a alguien, siéntate, pregúntale y luego discúlpate por ello. —Solo preguntar. —Parecía tan confundido que podría haber sido adorable, si no hubiera sido tan estúpido. —¿No tengo que tratar de averiguar qué hice mal yo mismo? —Si ella quisiera esperar eso, entonces sería una anciana para cuando lo descubras. Siguió mirándola. Waze puso los ojos en blanco. —Sí, Jaune, es así de simple. —Realmente, actúas como si la gente quisiera estar atrapada en discusiones todo el tiempo. —Ella podría llamarte idiota, incluso podría decir que eres un imbécil por no darse cuenta, y podría tener razón en todas esas cosas. —Pero al final ella te lo dirá y luego podrás considerar lo que dice y decidir qué hacer. —Era una lección que había tenido que aprender tanto como cualquier otra persona. —La casa de Schneno era una que tradicionalmente hubiera sido vista como llena de amor. —A veces era difícil saber si había algún afecto en absoluto, a menos que usted lo pida. —¿Haces que suene tan simple? —dijo. —¿Haces que suene tan difícil? —respondió ella. —Él se rió. —Tienes razón, supongo que tendré que ir a hablar con ella. —¿Alguna idea sobre cómo debería disculparme? —¿Sabrías más que yo lo que le gusta? —dijo Waze, poniendo los ojos en blanco. —No estoy aquí para explicarte cada pequeña cosa. ¿Por qué no tocarle una canción con las habilidades limitadas de guitarra que realmente posees? Waze normalmente no era uno para arrepentirse. Había cometido muchos errores, lo sabía, pero en su mayor parte había regresado y se había dirigido a aquellos en la búsqueda de la perfección. —La forma en que los ojos de Jaune se iluminaron, sin embargo, cuando ella le arrojó esa púa no tan velada. —Eso, lamentó. Estaba bromeando. —No, no, sacudió la cabeza con una sonrisa, esa es una gran idea. —Espera aquí, volveré enseguida. —No, no lo es. Se las arregló para escapar de su agarre antes de que ella pudiera estrangularlo. Ella había escuchado su habilidad en la guitarra antes de la iniciación. Solo podía llamarlo una habilidad porque Beacon era una escuela para cazadores. Cualquier cosa que pudiera ser armada de una manera tan destructora del alma merecía respeto. Simplemente no lo respetó lo suficiente como para someterse a él una vez más. —Hola Waze Crema. Yang saludó, caminando hacia ella con Black y a cuestas. El pobre Fauno parecía haber descubierto recientemente la religión. Eso o la salvación. Presumiblemente, Yang se había apiadado de ella y rescató a Black de esa prometida pervertida. Una lástima entonces que Waze los hubiera condenado a todos. ¿Qué pasa con la cara larga? Ruby preguntó, habiendo seguido a su hermana. Waze se volvió para mirarlos. Se sentía como si fuera la humilde pasante que accidentalmente había presionado el botón de autodestrucción en una base militar y ahora tenía que explicar a sus colegas por qué parpadeaban las luces. Yo, puede haber calculado mal, dijo lentamente. Aún evaba. Entretener a su hermana con un solo de guitarra. Eso es bueno, sonrió Pirra. Es una sustancia pegajosa. Había una razón por la que la pelirroja se detuvo y no fue por nada de lo que dijeron. Fue porque su pareja, Ruby Rose, se había levantado rápidamente la capucha y comenzó a atarla tan fuerte como pudo, cortándose las orejas y una buena parte de su cara. Una rápida mirada a Black mostró que ella también estaba ajustando su arco, apretándolo con una mueca. Pirra suspiró. Sospecho que eso responde a mi pregunta. Barra, barra. Aún ignoró a sus amigos cuando volvió a entrar en la sala de actos. Si bien sus exhibiciones eran divertidas, tenía algo más con lo que tenía que lidiar primero. Waze tenía razón en su camino indirecto. Había estado huyendo del problema entre Amber y él, a pesar de que debería haberlo abordado de inmediato. Sus padres habían tratado de ayudarlos, empujándolos juntos siempre que era posible. Sus hermanas habían hecho lo mismo, siendo Coral la que finalmente llamó su atención por completo. Sin embargo, al final le tomó a su equipo forzarlo completamente a actuar. No debería haberlo hecho. Debería haber sido el hermano mayor que se suponía que era. Interactuar con la gente fue difícil, todo era mucho más fácil cuando las únicas personas con las que te importaba hablar eran las siete personas que conocías desde hacía cientos de años. No necesitaba preguntarse qué quería decir Rubi cuando dijo algo. No necesitó leer más profundamente en los comentarios de Pirra. Ya sea ira, felicidad, tristeza o incluso deseo, él los conocía mejor de lo que ellos se conocían a sí mismos. Pero Amber, su pobre hermana, que merecía algo mejor, era alguien a quien conocía desde hacía poco más de dos años. Dos años de probablemente más de mil años de guerra y muerte. Eso no excusaba sus acciones. Era simplemente la razón de ellos. El resto de la familia comenzó a quedarse en silencio mientras él caminaba, tomando asiento en el borde de una mesa mientras descansaba el instrumento en su regazo. El silencio natural causado por eso fue suficiente para que la cumpleañera mirara hacia él, aunque solo fuera para ver lo que todos los demás estaban mirando. Sus dedos rasguearon las cuerdas. Esta es una canción, dijo rápidamente, antes de que Amber pudiera encontrar una manera de ignorarlo, que escribí para mi hermana pequeña. Hubo un coro de augus de su familia. Se llama, lo siento, me equivoqué, soy un idiota, por favor perdóname. El nombre la tomó desprevenida, junto con el resto de su familia, mientras respiraba hondo y tocaba la primera nota. Tal era su habilidad y técnica, que la nota no sobrevivió al golpe. El sonido que salía del instrumento no podía llamarse música. Era ruido y nada más, una amalgama de notas vagabundas y dunks discordantes, que tenían a su viejo amigo Ren tambaleándose en estado de shock. Eso no lo detuvo cuando abrió la boca y cantó. Soy un idiota y me equivoqué. Lo siento, soy un imbécil y probablemente debería haber dicho algo, pero soy un idiota. Las letras continuaron, no las que había planeado de antemano, en realidad. Justo, palabras y disculpas, la música a la que tocó un acompañamiento horrible mientras se humillaba ante el público. Haz que se detenga. Ruby gimió en voz alta, acunando sus oídos. Waze, mátalo. Yang aulló dramáticamente. Es tan honesto y apasionado, aplaudió Nora. Me gusta. Al menos a alguien parecía gustarle, pensó. La guitarra ciertamente no lo hizo, sonando como un animal moribundo siendo torturado. Solo por el efecto, terminó con un gemido alto, haciendo vibrar la cuerda con un dedo para asegurarse de que el ruido agudo durara el mayor tiempo posible, mucho después de que su garganta se diera y su voz se quebrara, terminando la canción con un croar. Su familia lo miró fijamente, con la boca abierta. Al menos sabían que podía tocar, a diferencia de sus amigos, por lo que sin duda esperaban algo parecido a una melodía. Amber lo miró con más fuerza, la frustración en su rostro fue reemplazada por conmoción y un poco de vergüenza. Sus mejillas estaban rojas, pero el resoplido sofocado que salió de entre sus labios fue una señal positiva. La niña luchó contra él, temblando los hombros mientras trataba de sostenerlo, antes de que ella estallara en carcajadas. Nichola suspiró, eso fue, único, hijo. Una forma de decirlo, dibujó Coral. Sin embargo, su desprecio no lo afectó. Amber, por otro lado, lo encontró hilarante, casi doblando el doble al ver las expresiones de dolor de sus amigos de Beacon, reflejadas por Lavender, quien por una vez en su vida parecía incapaz, de fingir que había disfrutado algo. Jaune dejó la guitarra, asegurándose conscientemente de que no estuviera cerca de sus amigos de Beacon, mientras caminaba para arrodillarse ante su hermana. Perdóname. Sus brazos se golpearon alrededor de sus hombros. Eres un idiota, se rió en su pecho, aunque incluso a través de la risa podía escuchar el tono agudo, podía sentir la humedad de las lágrimas. Hace solo dos años no tenía idea de qué hacer cuando ella lloraba sobre él, pero esta vez sus brazos se cerraron alrededor de la niña, atrayéndola sobre su regazo. Ignoró firmemente a su equipo, la forma en que Wei se sintió y Yang arrulló y tomó fotos. Incluso ignoró la expresión en el rostro de su antiguo compañero, que por primera vez en esta vida lo miró con un nuevo aprecio. En cambio, los alejó a los dos de la multitud, para que pudieran sentarse solos. ¿Amber no se resistió? ¿Estabas enojado conmigo por no ser expulsado de Beacom? Preguntó Jaune, acariciando su espalda. Probé a Amber. Era solo que no podía dejar morir a mi compañero de equipo. No estaba enojada por eso, holisqueó en su pecho. Entonces, ¿por qué estabas enojado? Yo, no estaba enojada por nada, soy Oso. Estaba tratando de ayudarte. ¿Qué? Escuché cómo te quedaste atascado porque tenías que ayudar a tus amigos, continuó, y pensé que podría ayudarte si fingía odiarlos a todos. Pensé que te daría la oportunidad de fingir que tenías que pasar tiempo con tu hermana mimada, que podrías evitarlo si no tener que preocuparte por ello. Pensé que te estaba ayudando, los ojos de Jaune se cerraron, mordiendo una maldición. Ve pero en cambio no lo hiciste, gimió Amber, me evitaste. No sabía qué hacer y tenía miedo, quería decirte que solo estaba fingiendo y que no estaba enojado, pero luego comenzaron a mirarme como si fuera un niño estúpido y me enojé. Lo siento. Y simplemente no hablé contigo en toda la semana, perdí todo el tiempo que podríamos haber pasado juntos porque tenía demasiado miedo de admitir que estaba equivocado y que había cometido un error. No cometiste un error, dijo Jaune, acariciando su espalda. Debería haber hablado contigo. Si te hubiera dicho que no era necesario, entonces no habrías sentido que necesitabas actuar así. Esto era lo que Coral había querido decir entonces, cuando lo había acorralado antes. Ella lo había acusado de ser cruel con sus hermanas, ella debe haberse referido a esto, como hizo que Amber pensara que necesitaba su ayuda, solo para dejarla encerrada en esta ingrata tarea. Era tonto de su parte, infantil también, pero el esfuerzo no había nacido de la malicia. Ella había creído genuinamente que lo estaba ayudando, que necesitaba su ayuda. Y al ignorarla, tenía todo lo bueno que dijo que los estaba eligiendo sobre ella. Todo esto podría haberse evitado si hubiera hablado contigo, dijo, así que ya no quiero oírte decir que es tu culpa. Podría haberlo hecho si yo también hubiera hablado contigo. Pero solo tenías 15 años, bueno, 14 en ese momento. Jaune asomó la nariz con el dedo. Soy el hermano mayor, soy mayor. Y tan viejo como soy, realmente pensarías que sabría lo suficiente como para no ignorar un problema. Había estado distraído por otras cosas, por Beacó y su estrés por lo que estaba por venir. Pero, de nuevo, eso no era excusa. Se suponía que esta vida era para ellos, para su familia. Pero había pasado toda la semana pensando en nada más que en sí mismo. Coral tenía razón al acusarlo de crueldad hacia ellos. Su egoísmo había sido tanto, pero lamentar eso no arreglaría nada. Solo los haría sentir peor. Aquí, sonrió, robando algo de detrás de su espalda, date la vuelta y déjame ponerte esto. Es demasiado bonito para sentarse en una caja todo el día. Kai. Amber se rió, moviéndose en su regazo para poder tirar de su cabello hacia atrás. ¿Te estás dejando crecer el pelo? Preguntó, maravillándose de la longitud. Te verás como Zapire solía hacerlo si esto sigue así. Me gustó el cabello de Zapire, hizo un puchero Amber, se veía bonito. Y tú también te verás hermosa, prometió Jaune, asegurando la cadena de plata alrededor de su cuello. Pronto te golpearé a los chicos con una espada. Ja, ja, ja. ¿Te refieres a un palo, verdad? Jaune continuó riendo. Vamos a bailar, dijo finalmente, levantándola y atrayéndola hacia el centro de la habitación. Sería su última noche juntos, posiblemente su última noche, si las cosas salieron mal. Incluso si no importara, incluso si su hermana pequeña nunca lo recordaría. Se aseguraría de que estuviera lleno de recuerdos felices. Todavía no has dicho que no matarás a ninguno de mis futuros novios. No, aún estuvo de acuerdo, no lo he hecho. Barra, barra. El reloj marcó tarde en la noche antes de que Amber Arc finalmente se cansara, la niña cabeceando en los brazos de Zapire, solo para ser llevada a la cama por la mujer mayor. Era extraño en cierto modo ver a una niña ahora de 15 años actuar así, pero se sentía como si cualquier otra parte de la familia Arc tratara a su hermana mayor como una segunda madre. Dado el tamaño de la familia, tal vez era una necesidad. Junto con los otros estudiantes de Beacom, Weiss se había ofrecido a quedarse y ayudar a limpiar la habitación. Al menos lo suficiente para que el personal del hotel no se asustara por la mañana. En cierto sentido, todos habían sido invitados, simples amigos de la familia que se habían invitado a sí mismos al evento. Solo tenía sentido que ayudaran a aclararlo. Si Yang se hubiera quejado de eso, rápidamente la habrían mirado y se habrían rendido. Era educado y, además, su familia había hecho todo lo posible para darles la bienvenida. Era lo menos que podían hacer. ¿Volverán todos a Ansel mañana? Preguntó Black. Cualquiera podría haber pensado que era extraño que ella fuera la que hablara, pero dado su miedo patológico a la intención de Jaune, tenía sentido que estuviera ansiosa. Así es, dijo Juniper, lamentablemente no podemos quedarnos por más tiempo. No tiene mucho sentido de todos modos, resopló Jaune, llenando una bolsa de basura con algunos vasos de papel desechados. Fue un milagro que incluso los estuviera ayudando, pero tal vez simplemente no le apetecían sus posibilidades de holgazanear frente no solo a su madre sino también a su pareja. Estamos atrapados en Beacon mañana de todos modos. Ella pensó que era una forma extraña de decirlo, pero tarareó de acuerdo. La escuela reabrió sus puertas el fin de semana anterior a las primeras clases, con instrucciones de que los estudiantes debían regresar a más tardar a las 6 de la tarde del domingo. Con los costos del hotel comenzando a acumularse, Waze no tenía ni los fondos ni la inclinación para pagar para que Jan, Ruby, Black y ella se quedarán aquí. Jaune probablemente enfrentó la misma situación. Al menos Beacon cubrió sus costos. ¿Estás deseando volver? Preguntó su madre, ganando una mirada extraña de Jaune. Él se encogió de hombros en respuesta, sin decir realmente de ninguna manera. Waze lo ignoró. Probablemente no estaba esperando el trabajo que se esperaba de él. Ahora que sabía que podía levantarse temprano y podía esforzarse en las cosas, no iba a dejar que se saliera con la suya tanto como antes. Se entrenaría, se convertiría en un mejor líder, y por los dioses obtendría una puntuación más alta en sus tareas teóricas. No puedo encontrarlo, Ruby se quejó en voz alta, cortando sus pensamientos. ¿Lo trajiste contigo? No lo sé, no pensé en comprobarlo. ¿Qué pasa? Preguntó el padre de Jaune, levantando la cabeza de donde estaba arrodillado en el suelo. A nada, Jan agitó una mano, Ruby acaba de perder algo. No te preocupes. Waze se encogió de hombros y volvió a limpiar, levantando una bolsa llena de serpentinas a un lado de la habitación. A pesar de la música, la noche no había sido mala. Demasiado ruidoso y bullicioso para ella, pero también reconfortante en la forma en que solo una familia feliz podría ser. Fue un buen descanso de Beacon al menos, y no tan solitario como le había parecido quedarse en su propio hotel. Fue agradable tener un poco de compañía, incluso si su padre se hubiera horrorizado al imaginarla compartiendo una habitación con alguien que una vez había sido parte del colmillo blanco. Mejor Black que Jaune en su opinión, sin embargo, y si hubiera traído a una mujer mientras compartían una pequeña habitación de hotel. Bueno, eso fue obviamente. Ella habría enviado a la mujer a empacar y luego lo habría congelado hasta el techo. Pero aún así, habría sido incómodo. Oh no, Juniper Arc hizo una mueca mientras se empujaba hacia arriba, con una mano en la rodilla. ¿Estás bien? Preguntó Weiss, dejando caer la bolsa y moviéndose para ayudar. La mujer extendió una mano, deteniendo a Weiss mientras sonreía alegremente. La madre de Jaune era una mujer hermosa, de alguna manera capaz de ser apasionada y elegante, mientras mantenía la disciplina sobre una familia tan grande. No te preocupes por mí, se rió entre dientes, he visto peores líos que este en el cajón de la ropa interior de Jaune. Gracias, mamá, llamó Jaune sarcásticamente, ignorando la risa apagada de Nora. No es eso, dijo Weiss. ¿Es seguro para ti moverte tanto? ¿Es seguro? Preguntó Jaune, apareciendo a su lado. ¿Seguro para qué? Para el bebé, obviamente. Realmente, ¿qué había pensado que ella quería decir? Weiss se inclinó para recoger otro pedazo de basura y ponerlo en su bolsa de basura, solo para fruncir el ceño cuando Jaune golpeó el suelo, estallando y derramando tazas por todas partes. Dolt, suspiró, sea un poco más cuidadoso. Su rostro hizo que las palabras murieran en su garganta. Nos preguntamos cuánto tiempo tardarías en darte cuenta, se rió Juniper, tocándose el estómago con una mano, te lo íbamos a decir esta noche, Jaune. Pero supongo que ahora es un momento tan bueno como siempre. Vas a ser un hermano mayor otra vez. Fueron buenas noticias, noticias felices, y sin embargo, la reacción de Jaune fue, no es lo que Weiss hubiera esperado. Dio un paso atrás en lo que casi podría haber sido considerado miedo. Sus ojos estaban muy abiertos, como un animal salvaje que había sido acorralado. ¿Cómo? Susurró, ¿Cuándo? Te has acostado con más mujeres en el último año que yo en toda mi vida, dijo Nichol Azark. Si estás a punto de preguntarme cómo se hacen los bebés, te patearé el trasero yo mismo. Ahora Niki, se rió la mujer embarazada. Para ser justos con su pareja, no se notó, nada más que un pequeño bulto que la mujer ocultó fácilmente. Probablemente estaba acostumbrada a hacer eso, ya que había dado a luz a 8, que pronto serían 9, hijos. Creemos que sucedió aquí en Valley, continuó, cuando vinimos aquí para visitar la ciudad con ustedes. Después del concierto de Waze, susurró Jaune. Ese fue un detalle del que Waze podría haber prescindido, y ella hizo una mueca ante la idea de que su música inspirara a la gente a, pozo, cuanto menos se piense en ello, mejor. Esto, no es posible. La ciencia dice lo contrario, Waze puso los ojos en blanco. Al igual que nuestro médico y mi estómago, se rió Juniper. Realmente, Jaune, no es tan importante como lo estás haciendo. Correcto, sí, dio un paso atrás, claramente tratando de una expresión tranquila, pero fallando masivamente. Waze sabía que ella no era la única, que lo miraba con cierta preocupación. Young y Black parecían preocupados, mientras que Ruby y el resto de su equipo tenían expresiones de confusión. Nada grande en absoluto, se rió, solo estoy reaccionando exageradamente. Jaune? Preguntó Waze, dando un paso adelante. ¿Qué? Se rió, estoy sorprendido, ya sabes, justo, sorprendido. Eso es evidente, se burló Waze. ¿Por qué no te sientas antes de ti? Hubo un fuerte golpe sordo cuando Jaune no se sentó por completo, sino que colapsó en el suelo cuando sus piernas se dieron. Waze se quedó de pie frente a él, mano extendida como si sostuviera el arma invisible que le había disparado. No hice nada, dijo automáticamente, haciendo una hueca un segundo después por lo estúpida que sonaba. ¿Está bien? Juniper preguntó, corriendo hacia adelante. Sin embargo, nunca pudo esperar vencer a Ruby, quien apareció a su lado en un azul de pétalos de rosa. Young se acercó detrás, arrodillándose frente y revisando su cabeza. Está bien, llamó la rubia, su aura detuvo el impacto haciendo algo dañado. Yo, creo que simplemente se desmayó. Ella trató de sofocar una risa por eso. No voy a dejar que viva esto. Supongo que la conmoción fue demasiado para él, suspirón y cholas, acercándose y agarrando a su hijo por los hombros. Él gruñó mientras lo levantaba, Young y Ruby ayudando agarrando una pierna cada uno. No puedo esperar el día en que pueda ver a una mujer decirle que la dejó embarazada. Entonces también te vas a desmayar, o puedo esperar algo aún mejor. Sé amable, advirtió Juniper, parece recordar a cierto cazador que también se familiarizó con el piso cuando se lo dije. June, se quejó ni cholasark, mostrando que sí era el padre de Jaune. Vamos a traer huesos perezosos aquí a su habitación, les dijo a Young y Ruby, llevándolos por la puerta. Hablé sobre una forma dramática de salir de la limpieza. Bueno, Weiss se encogió de hombros mientras se llevaban a su pareja, eso fue inesperado. Mucho con mi hijo es, suspiró Juniper. Me alegro de que tenga gente como tú y tu equipo para cuidarlo. Puede cuidarse a sí mismo en su mayor parte. Tan perezoso como es, no ha perdido una sola pelea en Beacon. Había habido uno por el que había perdido, sin mencionar el empate técnico cuando tanto él como Jan habían sido detenidos por la señorita Godwitch, pero ninguno de ellos podría considerarse realmente una pérdida. Después de todo, tenía la intención de ambos resultados. Ella simplemente lo sabía. Sin embargo, su reacción al embarazo de su madre. Eso fue un poco extraño. Había algo allí que ella no sabía. ¿Estaba en riesgo la salud de su madre, una razón para que temiera por ella? Esa chica lavanda era enfermiza, o eso les había advertido Blackie, lo que podría haber sido la razón del obvio pánico de Jaune. Ella tendría que preguntarle cuándo se despertara. Si es que me lo dice, obtener respuestas de él es como exprimirle un salario justo a mi padre. Waze parpadeó cuando sintió que la otra mujer la miraba, volviéndose a tiempo para ver a la madre de Jaune sonreír. ¿Qué? Waze preguntó. ¿Hay algo en mi cara? En absoluto, sonrió Juniper, me preguntaba cómo hacer para pedirte algo. Waze suspiró. Lo vigilaré, prometió. Juniper pareció sorprendido por las repentinas palabras. Es obvio que estás preocupado por él. ¿Qué madre que se respeta a sí misma no sería? Es más fuerte de lo que se dé, lo cual no sería demasiado difícil teniendo en cuenta cómo actúa, pero aún así, trataré de asegurarme de que se mantenga a salvo en Beacon. Tratar de consolar a alguien era una experiencia nueva, una en la que no había tenido mucha práctica, ni una en la que se sentía demasiado bien, incluso ahora. Tosió torpemente, mirando a un lado. Tú, no tienes que preocuparte. Es fuerte, coincidió Juniper. A veces pienso que es demasiado fuerte, si eso tiene sentido. No reacciona con dolor cuando alguien lo insulta, no se enoja cuando siento que debería serlo. Waze escuchó, recordando ese momento en que lo acusaron de ser intimidado por Winchester. En el momento en que él había expresado sorpresa, lo que ella había asumido era que él mentía para tratar de ignorar qué estaba sucediendo. Honestamente ni siquiera se había dado cuenta. Puede ser un alivio a veces no tener que preocuparme de que alguien le rompa el corazón, pero al mismo tiempo me asusta. Le he preguntado a tanta gente. Mi médico, su maestro, mis amigos que tienen sus propios hijos. Tal vez sea más maduro que la mayoría de la gente, dijo Waze. Ella no es diferente en ese sentido. Su familia le había enseñado desde el principio a ignorar lo que otras personas decían, cómo lidiar con las duras críticas que se le impondrían simplemente por el apellido que tenía. Un eschne no podía permitirse el lujo de romper a llorar después de todo, no cuando alguien podía tomar una foto y ponerla en un periódico. La gente puede aprender a ignorar o no reaccionar ante cosas como los insultos. Se trata solo de tener una piel gruesa o tener confianza en ti mismo. La gente solo aprende eso a través de la experiencia, sonrió Juniper. Sin embargo, había algo en la expresión que parecía dolorosamente triste. Aprendemos a ignorar las palabras crueles de los demás porque nos las lanzan. Aprendemos a vivir sin dinero porque no tenemos ninguno. Eso es cierto, aceptó Waze, incluso si lo hubiera hecho y probablemente nunca experimentaría esto último. ¿Sabías que cuando Haune resultó herida, nos enviaron un informe médico? Waze hizo una mueca ante eso, murmurando una rápida disculpa. No fue su culpa, o al menos no era de ella. Pero no pudo evitar sentir que deberían haber encontrado a Blackie antes, o tal vez haber sido mejores compañeros de equipo para que nunca sintiera que no podía confiar en ellos en primer lugar. Cuando lo recibimos, nos horrorizamos comprensiblemente. Mi niño pequeño, tan cerca de la muerte, fue difícil para mí no apresurarme allí en persona. Waze podía imaginar. Pero cuando Nicky logró calmarme y supimos que se estaba recuperando, se volvió un poco más fácil de soportar. En cambio, esperamos a que nos llamara, a que nos dijera lo que había sucedido para que pudiera asegurarme con mis propios ojos de que estaba bien. No llamó, ¿verdad? No lo hizo. Maldita sea, más aún por hacerla sentir incómoda mientras la mujer a su lado se frotaba los ojos llorosos. Nunca nos llamó para decirnos que estaba bien y cuando lo llamamos, ni siquiera lo mencionó. Actuó como si nunca hubiera sucedido. Probablemente no quería preocuparte. Waze dijo. Él habría sabido lo asustado que estarías, y dudo que los maestros le dijeran que te habían enviado un informe. Incluso si hubiera sabido que lo harían, después de todo, era un procedimiento estándar. Seguramente lo sabía. No creo que le preocupara, dijo Juniper, haciendo que la heredera hiciera una pausa. ¿Qué quiso decir con eso? Le pregunté de nuevo si había sido herido, cuando nos recibió en la estación y dijo que no lo había estado. Me dijo a la cara, creo que sus palabras exactas fueron salí bien. No salió bien, suspiró Waze, sintiendo un pico de irritación. Black no había salido bien y había estado de pie a la mañana siguiente. Fine resultó ileso, Fine fue seguridad completa y aura verde. A ti y a mí, tal vez, pero mi preocupación es que para Jaune, las lesiones cercanas a la muerte se consideran buenas. ¿Qué? Waze se burló. No seas ridículo, él. Tu compañera de equipo te contó sobre el momento en que Jaune me salvó la vida. Interrumpió la mujer mayor. Waze cerró la boca y asintió. Black lo había compartido con ellos, tan impactante como había sido esa historia. Waze se había enfrentado a su propio Grimm antes que Beacon. La cicatriz en su rostro era un recordatorio constante. Pero ella había tenido aura y su entrenamiento para recurrir, sin mencionar un arma real. Fue entonces cuando me di cuenta por primera vez de que algo andaba mal con mi hijo, dijo Juniper, apropiadamente mal, al menos. No creo que lo que hizo fuera extraño. Él claramente se preocupa por usted y su familia, las madres y los padres arriesgan sus vidas, para proteger a sus hijos todo el tiempo. ¿Es realmente tan extraño ver que sucede lo contrario? No en lo que hizo. Está en cómo actuó. ¿Tu amigo te dijo que casi muere? Ella lo mencionó. Dijo Waze. Ya podía sentir que el poco buen humor que le quedaba disminuía. Maldita Jaune, maldita sea por hacerla sentir así. No había forma de que fueran buenas noticias, no con ese tipo de acumulación. Mi hijo yacía moribundo en el suelo. Waze hizo una mueca. Ella tenía razón. Había sangre acumulándose a su alrededor, un monstruo de pesadillas convirtiéndose en nada a su lado. Sin embargo, nunca lloró, Waze. Ni siquiera parecía que registrara el dolor. Los ojos de Waze se cerraron. Solo preguntó, si sus hermanas estaban bien. Maldita sea, maldita sea el infierno. Lo cuidaré, prometió Waze. Alguien claramente tenía que hacerlo. Barra, barra. El aire de la noche era frío, hecho más por la fuerte lluvia que empapó el área abandonada. Almacenes en desuso, contenedores cuidadosamente sellados y maquinaria de construcción abandonada. Waze tenía muchos de estos distritos, a menudo en mal estado. Este no era diferente, el agua de lluvia resonaba ruidosamente de la maquinaria de metal, pero las formas que se movían entre ellos eran inusuales. Estaba más vivo de lo que debería haber estado. Las figuras miraban furtivamente a izquierda y derecha, vestidas con todo tipo de ropa, excepto para un accesorio común. Una máscara blanca, estilizado después de un green. Uno de esos hombres vaciló a la sombra de una grúa, con una mopa rubia de cabello quieto mientras buscaba a otros. Ocasionalmente, Fauno miraba hacia él. Sus ojos se apartarían muy pronto. Nadie se atrevió a mirar a nadie más, como si al negarse a hacer contacto visual, sus identidades se mantuvieran en secreto en caso de que ocurriera lo peor. Era una esperanza tonta. Él también pensó mientras soplaba aire caliente en sus palmas frías y húmedas. Una piedra tintineó algunos escombros cercanos, llamando su atención mientras giraba para mirar en las sombras. La piedra continuó cayendo, levantando una pequeña nube de polvo mientras caía por una pila de piedra y roca rotas. Llegó a sentarse en el fondo, un leve chirrido mientras un roedor se apresuraba a salir en pánico. El hombre enmascarado dejó escapar un suspiro, inclinándose hacia atrás con alivio, incluso cuando un par de brazos se extendieron sobre sus hombros. El grito del hombre fue cortado cuando una mano apretó su boca. Eso no detuvo el grito amortiguado, ni el sonido de sus pies pateando contra la piedra mientras era arrastrado detrás del vehículo. Lo siento por esto, dijo su atacante, golpeándolo de frente contra el brazo metálico de la máquina antes de arrojarlo al suelo. Un brazo se agitó ineficazmente ante él, siendo golpeado casualmente mientras las rodillas se asentaban a ambos lados de él. Por favor, W, un puño se estrelló contra la mandíbula del hombre, golpeando su cabeza hacia atrás mientras toda visión se desvanecía. Por encima de él, su atacante lo levantó por el cuello, deteniéndose un segundo para asegurarse de que no hubiera movimiento. Uh, dijo, dejando caer el cuerpo, supongo que ni siquiera tenías ningún aura. No hubo respuesta del pobre tipo, no es que Jaune esperara ninguna. En cierto modo, supuso que tenía sentido. No era como si Colmillo Blanco realmente se preocupara mucho por sus matones y grumidos. Dales un arma y apúntalos hacia el enemigo. Aura era un extra opcional y solo para aquellos que realmente sabían cómo luchar. Deben haber sido diferentes una vez, cuando podían crear personas como Black y Adam, pero claramente los estándares habían caído. Eso o los tiempos desesperados habían exigido medidas desafortunadas. No era asunto suyo. Nada de eso fue, ya que se agachó y se quitó la máscara que llevaba el idiota. Un poco rasguñado y sucio ahora, pero no era como si alguien lo comentara. El mayor problema era su falta de características animales. Esperemos que no surja, la mayoría de las personas que había visto ir y venir habían sido civiles inofensivos, demasiado aterrorizados para siquiera hacer contacto visual y mucho menos desafiar a alguien sobre lo que podrían haber sido rasgos animales ocultos. Ospin habría tenido un ataque al corazón si hubiera sabido dónde estaba Jaune ahora, especialmente después de lo que había logrado la última vez que había estado paseando por un distrito industrial. Esperemos que esta vez la noche pueda terminar sin necesidad de explosiones, incendios o cabezas de toro en llamas. No había necesidad de heroicidades esta vez. No es que ese hubiera sido su plan el último, tampoco. Los muelles se habían ido al sur porque no había estado preparado. Porque no se había dado cuenta de que algo andaba mal hasta que Ruby apareció ante él y no en Vale. En retrospectiva, la causa real de todo eso era algo que se había perdido. Ruby no había conocido a Penny. Una cosa tan pequeña para perderse, pero los efectos habían sido enormes. Las cosas serían diferentes esta vez, su hermana pequeña le había enseñado tanto. No podías ignorar un problema, esperando que desapareciera. La participación de Colmillo Blanco y Black fue un problema. Es necesario abordarlo. Una treinta, leyó Jaune de su pergamino, suspirando por la hora ridícula, sin mencionar la lluvia que empapaba su cabello. Por supuesto, el Colmillo Blanco no podía reunirse en un momento razonable, pero esto lo estaba empujando un poco demasiado. La mayoría de estas personas no tenían trabajo tan bien. Con un suspiro, se puso de pie, agarrando el cuello de su víctima con ambas manos, y arrastrándolo al reposapiés de la cabina de la grúa. Se despertaría con un dolor de cabeza desgarrador, sin mencionar los músculos rígidos, pero al menos no se ahogaría en un charco. La máscara se asentó sobre la cara de Jaune un segundo después, su visión rápidamente se vio limitada por los agujeros de los ojos. Una rápida espera de veinte segundos más o menos, solo para asegurarse de que no lo habían escuchado, y Jaune estaba fuera y caminando nerviosamente por el camino principal, imitando a los que lo rodeaban, mientras mantenía los ojos en el suelo, con la postura encolgada. Era fácil imitar estar nervioso, ya que no tenía idea real de en qué se estaba metiendo. Torchwick no debería estar allí, ya que por lo que Black les había dicho a todos antes del momento en que ella lo había atrapado había sido cuando se estaba presentando formalmente como un aliado. Si estuviera ausente, los reclutas aún no sabrían que estaban trabajando junto a los humanos, lo que significaría que tampoco Neo, Cinder, Mercurio Emerald. Fueron esas certezas las que le dieron la confianza para intentarlo en primer lugar. La única amenaza real con la que podría encontrarse sería Adam, que ciertamente sería el final de él, pero solo si lo atrapaban. Un destello de pelo rojo ya le estaba fuera. Sin embargo, eso no debería ser un problema. Incluso cuando trabajé con Cinder no vi a Adam hasta casi el final. Si su teoría era correcta, y con un poco de buena suerte, esto debería ser poco más que un encuentro y saludo de Colmillo Blanco. Eso o una campaña de reclutamiento, alevines pequeños de cualquier manera. Jaune mantuvo los ojos bajos mientras la multitud se acercaba a un par de soldados Colmillo Blanco, con sus uniformes y armas en su lugar, mientras inspeccionaban a cada una de las personas que entraban. Parecían aburridos y cansados, tan en desacuerdo con el clima como él, sin embargo, Jaune observó como un hombre tenía la cabeza levantada e inclinada hacia un lado, el soldado asintiendo y susurrando algo cuando se le permitió entrar. Estaban comprobando para asegurarse de que eran verdaderos faunos. Maldito. Salirse de la línea no era algo que pareciera molestar a nadie. Algunas personas miraron hacia él, pero probablemente decidieron que estaba teniendo dudas. Incluso esos miembros de Colmillo Blanco en las puertas solo lo miraron despectivamente. Tal vez estaban felices de no tener a alguien tan fácilmente asustado entre sus filas. Sin embargo, en el momento en que estuvo fuera de su vista, Jaune se volvió, agachándose detrás de un poco de mampostería y arrastrándose hacia la parte posterior. La cobertura de la oscuridad era inútil, algo que más personas que solo el general Lagune habían olvidado en su tiempo. Cada persona allí podría verlo si salía de la cubierta. Afortunadamente, al ser un distrito de almacenes en ruinas y abandonado, no había escasez de basura para esconderse. Y tampoco había escasez de caminos hacia un edificio decrépito. El Colmillo Blanco tenía gente manejando los obvios, puertas rotas y agujeros en las paredes. Otros estaban demasiado altos para que él pudiera arriesgarse, ventanas en el segundo o tercer piso que ni siquiera podrían tener pisos en el otro lado. Alguien como Ruby podría haberse rendido y hay haberse vuelto ruidoso. Sin embargo, tuvo toda la noche. O, bueno, al menos otras dos o tres horas. Allí. Los ojos azules se entrecerraron en una puerta de acero, cerrada y con un extraño dispositivo en el costado. El Colmillo Blanco lo había dejado sin vigilancia porque para ellos era inexpugnable, una puerta cerrada que requería una llave para acceder. Derribarlo también habría requerido explosivos o herramientas eléctricas, momento en el que un guardia para dar la alarma probablemente no tenía sentido. Una pequeña hoja se deslizó de su manga, poco más que un cuchillo cortante robado de las cocinas del hotel. Era lo suficientemente fuerte como para soltar los tornillos en el lado de la placa, quitándolo por completo y dejando el teclado abierto en medio de un lío de cables. Mordió el cuchillo, manteniéndolo entre los dientes mientras trabajaba. Ojalá pudiera ver en la oscuridad, aparte de todo el asunto del racismo, Faunus lo tiene bastante bien. Hubo una pequeña chispa cuando un corte de alambre, sus ojos se levantaron para ver el primer dígito girar y parpadear fuera de la existencia. Aquear electrónica fue, no tan glamoroso como las películas lo hicieron parecer. Por un lado, no era realmente piratería, especialmente no con la forma en que lo estaba haciendo. Eso sugirió un acceso inteligente y sofisticado, tal vez encontrar los códigos y usarlos para abrir la puerta. En verdad, solo estaba tratando de romperlo de tal manera que la puerta se abriera. Quedaría mucha evidencia si al colmillo blanco le importara ese tipo de cosas. Algunas chispas más, un par de maldiciones murmuradas mientras no daba resultados, pero con un suave cierre, la puerta se abrió. Tragando ligeramente, Jaune lo abrió, encogiéndose mientras esperaba que sonara una alarma a todo volumen. Nada. El edificio era demasiado viejo para que sus alarmas siguieran funcionando. Supongo que puedo tener suerte de vez en cuando, se rió entre dientes, deslizándose y empujándolo detrás de él. Las luces estaban encendidas adentro, aunque no tenía idea de por qué. Seguramente una reunión de fauno habría sido mejor servida en completa oscuridad. ¿Fue la fuerza de la costumbre, o tal vez alguna forma de decir que no tenían miedo? De cualquier manera, no era como si alguien notara las luces. Todo el distrito fue abandonado. La gente se reunía en un grupo en medio del almacén, mientras que otros con uniforme de colmillo blanco estaban parados en los bordes, uno en una plataforma elevada. La ausencia de los paladines era reveladora. Claramente, Román no los había movido o aún no los había revelado. Eso estuvo bien. No se trataba de destruirlos. Lo había sido, en su febril planificación. Destruye a los paladines, evita que Vlaque tenga que investigarlos, y así podría estar tranquilo de que no habría problemas para la primera parte del próximo periodo. Si lo resolvía antes de que Román se involucrara, entonces incluso podría evitar llamar más su atención. Le había tomado una buena noche de sueño, darse cuenta de la locura de ese plan. Un hombre contra colmillo blanco no era una gran opción. Tenía experiencia de su lado, sin mencionar una carga de camiones de conocimiento previo, pero en términos de fuerza y velocidad, incluso Vlaque era mejor que él. Si ella no podía sacarlos, y los conocía mejor, entonces él no iba a poder hacerlo. Lo que lo había hecho pensar en otras opciones. Parecía que el discurso comenzaría pronto. Las puertas principales habían sido cerradas, los miembros de colmillo blanco que los custodiaban se movían hacia adentro. Aún se abrió paso en lo que debe haber sido un almacén, agachado detrás de algunos barriles. Su mano se metió en el bolsillo, sacando un pergamino. No. Estaba picado y marcado, más antiguo que el suyo. Los dedos bailaban por la pantalla, ingresando lo que sabía que sería la contraseña. Verano. La pantalla cobró vida, mostrando una imagen de Ruby y Jan, más jóvenes y llenos de felicidad, agachados ante dos figuras sonrientes. La familia parecía tan feliz, tan despreocupada, se tragó su culpa. Se lo había puesto demasiado fácil, pobre Ruby, con sus constantes abrazos. Por lo menos iba a una buena causa, y presumiblemente habría otras copias de la hermosa imagen. Desapareció cuando abrió la lista de contactos, desplazándose hacia abajo hasta que encontró el que quería. Uggg, gimió la persona en el otro extremo, Ruby, en serio, no es uniforme. Aún sabía por qué el destinatario cortó. A través de la cámara de la pantalla, todo lo que podía ver era una habitación oscura, y la cara iluminada de un hombre con una máscara de terrorista. ¿Quién demonios eres? Crow gruñó, repentinamente despierto, ¿Cómo tienes este pergamino? ¿Dónde está mi sobrina? Te juro si has hecho algo. La chica está bien, gruñó Jaune, manteniendo su voz lo más baja posible. En cuanto a mí, considérame un amigo. ¿En serio? Bueno, ¿qué dice que tú y yo nos reunimos para tomar unas copas? Mis amigos siempre van algunas rondas conmigo. Tal vez en otro momento, Jaune se rió entre dientes. Puedo ver que estás teniendo problemas para confiar en mí. Crow parecía no impresionado con su habilidad deductiva. Está bien. La confianza no es necesaria. Si vas a perder mi tiempo, haznos un favor a los dos y tira el tuyo. Hermanos y hermanas. El insulto de Crow fue cortado por una fuerte llamada, el fauno en el escenario levantó los brazos en el aire. La multitud se quedó en silencio, al igual que Crow, todos escuchando. Con una sonrisa sutil, Jaune giró el pergamino, apuntándolo para que el cazador pudiera ver cómo se desarrollaba la escena. Aquellos de ustedes que han venido son realmente valientes, almas valientes dispuestas a luchar por la libertad, por la igualdad y el trato justo. Jaune lo desconectó. Era el traqueteo habitual. Mierda autocomplaciente diseñada para hacer que el orador y los que escuchan se sientan empoderados y especiales. Fue patético. La mayoría de las personas que escuchan no harían una diferencia más que para aquellos lo suficientemente desafortunados como para lidiar con los cuerpos. El colmillo blanco no quería héroes ni revolucionarios. Querían mártires, nada más. Un poco irónico ser tan mordaz, Jaune pensó con una sonrisa. Fue quizás el mártir más grande de todos, aunque no por elección. El recordatorio de eso, la condición lo hizo detenerse. Siempre había habido una definición clara antes, una línea clara entre los que murieron y los que vivieron. Luchó para proteger a sus amigos, su equipo y los que lo rodeaban, para tratar de salvar a Viacón. Habría sacrificado a Viacón si eso fuera lo que se necesitaba, pero Pirra siempre moría en lo alto de esa torre, algo que no era aceptable. Volver atrás siempre había sido un alivio. Fue su maldición, pero también su regalo. Fue un regalo porque algún día funcionaría. Un día encontraría una manera de arreglar todo y salvar a todos, momento en el que sólo podía esperar que todo se detuviera. Pero fuera lo que fuera y cómo funcionara, nunca antes había habido pérdidas. Los que murieron fueron devueltos a la vida. Nunca ha habido un caso de alguien que haya sido escrito fuera de existencia. No hasta que su madre quedó embarazada. Sus ojos se cerraron, el aliento salió en un jadeo irregular mientras pensaban eso. Iba a ser un hermano, otra vez. O mejor dicho, en esta vida sería un hermano. Volvería a ser eso alguna vez. No parecía posible que hubiera tenido otro hijo en las viejas vidas. Se había escapado en cada uno, lo cual no era una situación que iba a hacer que sus padres quisieran expandir su familia. La comodidad era una cosa, pero conocía a su madre y a su padre, al menos ahora. No se detendrían hasta que descubrieran si estaba a salvo. Se preguntaban si habían cometido un error, si era algo que habían hecho para alejarlo. No querrían traer una nueva vida a eso. Dijeron que probablemente también fue en Vale, lo que solo sucedió por mi culpa, debido a ese viaje que fue una celebración de mi supervivencia al Beowulf. Incluso si regresara, eso solo ocurriría si volviera a pasar su vida con su familia, nunca entrenando ni una sola vez, y simplemente pasando su tiempo con ellos. Eso podría recrear la serie de eventos que llevaron a su embarazo, pero no había garantía de que fuera el mismo niño. ¿Y qué cambiaría? Si dedicó más vidas al tiempo libre, solo para dejar nacer a su hermano o hermana pequeña, entonces era solo otra vida en la que era un cordero para que Cinder lo matara. No había podido vencerla con un entrenamiento intensivo completo de dos años antes de Beacon. Entrenamiento donde había huido y dedicado cada hora de vigilia de cada día a forjarse en un arma. Tiempo dedicado a destruir sus emociones, quitándole todo lo que lo hacía humano. Esa vida y este niño eran mutuamente excluyentes. Uno no podía existir con el otro, pero tenía que derrotar a Cinder, para salvar a todos, para salvar a su familia también. La revolución de Cinder llevaría a Ansel a tiempo. Ningún lugar era seguro. Tenía que entrenar, tenía que luchar contra ella, tenía que hacer todo lo posible para asegurarse de que era lo más fuerte posible. Lo que significaba que iba a matar a su propio hermano por nacer. Le temblaba el cuerpo. Se sentía como si cada músculo dentro de él temblara. Antes de finalmente quedarse quieto, los ojos apagados se abrieron una vez más, cuando el orador en el escenario finalmente terminó. Y es por eso que debemos reunirnos. Hermanos y hermanas se reunirán aquí en Vale para la batalla final. Pero para eso necesitamos más guerreros valientes, más personas dispuestas a luchar por lo que legítimamente nos pertenece. Así que díselo a tus amigos, cuéntaselo a tu familia, pero solo a aquellos en los que puedas confiar. Recuerda, somos el futuro. Tú eres el futuro. Todos seremos los que heredemos Vale. Aún se encorvó hacia abajo cuando las masas reunidas comenzaron a hablar entre ellas, no dispersándose, sino extendiéndose para mezclarse y fermentar, como lo hacían todas las chusmas rebeldes. La cara de Crow, al otro lado del pergamino, era solemne y silenciosa. ¿Por qué mostrarme esto? Preguntó. Inclinó el pergamino una vez más, ocultando al hombre de ver su rostro más de lo que ya tenía. Espera, si se o Crow, manteniendo su voz en silencio, ¿de dónde sacaste este pergamino? ¿Lastimaste a mi sobrina? ¿Confiarías en algo de lo que dije? No. Lo descubriré por mí mismo. Los ojos del hombre se entrecerraron, eres colmillo blanco, o un traidor para ellos al menos. ¿Quién eres? Un amigo. Como si fuera a aceptar eso. ¿Cuál es tu objetivo en todo esto? No cambies tu número, dijo Jaune, alcanzando el botón de finalizar llamada, me pondré en contacto contigo de nuevo pronto. Guay. La llamada murió, la pantalla se volvió negra, pero los dedos de Jaune trabajaron rápidamente, bloqueando el número del hombre, y luego, por si acaso, también el etiquetado como papá. No podrían comunicarse con ella, aunque podrían llamar a Jan para descubrir que Ruby estaba a salvo. O Pirra, si hubiera compartido su número con ellos. De cualquier manera, no podrían llamar a este dispositivo. Pero podían rastrearlo. Lo dejó en el almacén, empujándolo detrás de algunos barriles. Vacon tenía la capacidad de localizar los pergaminos de sus estudiantes, una precaución de seguridad para los cazadores-aprendices desaparecidos en las misiones. Crow no tendría acceso a eso. Pero sí tenía acceso a Ospin. También asumirían que este amigo suyo iba a mantenerlo, porque si no deshabilitar las llamadas entrantes y mencionar que volvería a llamar en el futuro. Sin embargo, no lo encontrarían. Lo que encontrarían era un almacén que el Colmillo Blanco pretendía usar para almacenar equipo militar robado. Black investigaría al Colmillo Blanco. Era terca, asustada y atormentada por la culpa, pero ella solo sintió que tales acciones eran necesarias porque las autoridades no hicieron nada, porque a sus ojos los cazadores de Vale no tomaron ninguna medida contra ellos. No pudo detener la reunión de Colmillo Blanco, tampoco pudo evitar que Black sintiera que tenía que investigarlos. Pero tal vez él podría convencerla de que otros podrían manejar esto. No podría hacer daño intentarlo. Barra, barra. El paseo de regreso al hotel fue frío. Con su nueva camisa negra y sus antebrazos desnudos, el agua de lluvia empapó su forma, dejándolo temblando ligeramente. El abrigo había sido algo que se había visto obligado a dejar en un lugar seguro fuera del almacén. El color era demasiado brillante, el diseño con el estilo de los mayores enemigos del Colmillo Blanco. Habría sido demasiado arriesgado. Para cuando regresó por ella, la tela estaba tan empapada como él. Estaba frío, mojado y miserable. Pero no tanto como Waze, que estaba fuera de la puerta del hotel, agarrando sus propios brazos para calentarse. ¿Waze? Preguntó, preocupado. Su compañero lo miró. Su cabello estaba empapado, mojado y larguirucho contra su frente y espalda, el agua de lluvia parecía correr por su cola de caballo, goteando más allá de las piernas desnudas. La pobre niña tembló y se estremeció, el aliento salía en gotas visibles de vapor. Pero sus ojos eran tan agudos como siempre, pasando de la sorpresa con los ojos muy abiertos a la rabia en cuestión de nanosegundos. ¿WW, dónde has estado? Espetó, sus dientes castañeteaban fuertemente. ¿Por qué te paras bajo la lluvia? Era todo lo que podía pensar en decir. No es obvio, Waze estornudó, o como Yang lo habría dicho, estornudó. Decidí verte, para ver si se había recuperado. ¿RT había sido? Ah, ¿qué se suponía que debía decir a eso? Sin duda, la razón por la que estaba esperando aquí era porque no había podido contactarlo. Hubiera sido más que tonto llevar su pergaminó con él, sabiendo que Ospin podría rastrearlo. La tobillera era un riesgo, pero estaba bastante seguro de que el director no pensaría en verificar. Después de todo, no había intentado dejar a Vale. Pero una respuesta para Waze. Salí a caminar. Me desperté con un poco de dolor de cabeza, pensé que un poco de aire fresco lo aclararía. Así que solo, ella estornudó una vez más, salió a caminar, bajo la lluvia, sin decirle a nadie. En mi defensa, pensé que estarías dormido. Pensamos que estabas dormida, gruñó Waze, gotas saliendo de su rostro. Caíste inconsciente, podrías haber sido herido y, sin embargo, saliste a solo, camina por la ciudad como un idiota. ¿Y si hubieras tenido una conmoción cerebral? Estabas, preocupado por mí. Preguntó, con una pequeña sonrisa en su rostro. Tú eres insufrible, apretó con los dientes castañeteando. Y estás empapada, suspiró Jaune, acercándose para tocar su hombro. El material estaba empapado, pegado a su piel. Ella trató de alejarse, pero casi tropezó, solo sus rápidas reacciones lo impidieron. Tendrás suerte si no te resfrías por esto. ¿De quién sería la culpa? Técnicamente sería, los ojos de Waze prometieron la muerte si terminaba esa oración. ¿Mi culpa? Waze estornudó en voz alta, los hombros encorvados. Jaune se encogió de hombros con su chaqueta blanca, manteniéndola abierta y extendida para que ella se subiera. Sus ojos lo miraron, luego a él. Será más cálido que lo que llevas puesto, dijo. Y te quedarás con nada más que una camiseta, le respondió, guárdalo. Yo no voy a ser, estornudó de nuevo, voy a ser responsable de que tengas un resfriado. Tan terco, suspiró Jaune, vamos ahora, colocó sus manos sobre sus hombros, guiándola hacia la puerta principal. Vamos a llevarte adentro donde hace un poco más de calor. Waze se dejó empujar hacia adentro, él con una mano en cada uno de sus hombros por detrás. Todavía estaba temblando. Podía sentir las vibraciones a través de su cuerpo, que instintivamente se acercó un poco más para calentarse. En cualquier otro momento podría haberse burlado de ella por eso, pero en este momento ella realmente necesitaba el calor. ¿No te vas a disculpar? Preguntó, soplando aire caliente en sus manos. Los dos estaban parados en la puerta, dejando que el aire caliente del sistema de calefacción los bañara. Lamento que te mojes. Waze se puso rígido bajo sus manos, haciéndolo suspirar. Lo siento por hacer que todos se preocupen, dijo, cerrando los ojos mientras sus músculos se relajaban. Sus pulgares se extendieron un poco, masajeando el calor en su carne fría. Ella no se alejó. Debería haber dicho algo. Deberías haberlo hecho. Sus ojos volvieron a mirar a los suyos por encima de su hombro. Eran severos y agudos, como siempre lo eran. No puedes desaparecer así. Waze suspiró. Ya era bastante malo cuando Blackie lo hizo, no necesitamos que hagas lo mismo. Lo siento. La heredera suspiró, extendiendo la mano hacia atrás para agarrar su cola de caballo y dibujarla ante ella. Ella no lo hizo mover las manos, ni se alejó. En cambio, apretó el cabello en sus manos, escurriendo agua por el suelo. Un asistente cercano parecía que quería decir algo, pero temía por su vida. Buena elección. No tienes que hacer las cosas por tu cuenta todo el tiempo, dijo Waze distraídamente, todavía tratando de ordenar su cabello blanco y mojado. Ya sea que merezcas el puesto o no, sigues siendo el líder de nuestro equipo. Nosotros saqueamos, los demás te admiran. No deberían. Él no era nada comparado con ellos, no en términos de fuerza o carácter. Blackie y Waze eran el tipo de personas que probablemente cambiarían el mundo. Young sería el tipo de persona para asegurarse de que nada les sucediera. Él, era un tipo normal. Encontraría una manera de arreglar esto, encontraría una manera de terminar con estas repeticiones, y luego se desvanecería. Sé que en el pasado, cuando he hablado de equipos, se ha tratado principalmente de responsabilidad, suspiró Waze. Sé que no siempre lo he dejado claro, pero, también hay beneficios de estar en un equipo. Somos cuatro. No tienes que hacer todo por tu cuenta. Ella se encogió de hombros ligeramente, desalojando su mano mientras se alejaba de él y se dirigía hacia uno de los ascensores. Aún él la vio irse, pensando en sus palabras. No podía involucrarlos, ni en las cosas que había hecho esta noche, ni en las anteriores. Si iba a actuar contra el colmillo blanco de esta manera, entonces sería peligroso. Eran fuertes. Cada uno de ellos individualmente más fuerte que él, pero la fuerza no siempre era lo que se necesitaba. No podía aceptar esa oferta. Pero eso no hizo que las palabras fueran inútiles. Waze, llamó, haciéndola hacer una pausa mientras presionaba el botón para llamar al ascensor. No miró hacia atrás, pero ladeó la cabeza hacia un lado. Gracias. Ese, significa más de lo que crees. HMPH. Waze movió una mano despectivamente, entrando en el ascensor cuando se abrió. Antes de que las puertas se cerraran, captó su expresión, sin mencionar la sonrisa casi arrogante. Considérate bienvenido. También podía imaginar cuánto debía haberse maldecido a sí misma por el repentino estornudo que transformó sus rasgos, encorvando a la niña mientras las puertas se cerraban, cortando su expresión escandalizada. Quizás, tal vez la noche no había sido tan mala como él esperaba. ¿A señor le gustaría un trapeador? Vaya, 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 las cosas ocurren y las cosas suceden, como las cosas suelen suceder. Como siempre, hay muchas cosas ocultas allí para aquellos con el deseo de profundizar. Hay mucha elaboración de teorías que se llevan a cabo en los foros para esto, sin mencionar algunas predicciones cada vez más precisas. De hecho, predijeron el plan de intervención de Jaune aquí, aunque lanzaron una amplia red diciendo que podría haber sido Crow, o Spin, Ironwood o incluso Inter. Bueno, sí, seguro chicos, enumeran todo el elenco, ¿por qué no lo hacen? Todavía, felicitaciones por hacer las cosas bien. Y sí, también bien hecho al notar las opciones específicas de color y ropa del actuendo de Jaune y lo que significa. Podría intentar dibujarlo en algún momento. Próximo capítulo, 9 de diciembre. Patreon.com.coeuro.